Buenas tardes, bienvenida Mi nombre es Johnny y voy a estar encargada de hacer el mapeo de su iris Si, es un mapa irideológico en el que vamos a tratar de encontrar pistas acerca de su salud No sé si he escuchado hablar de lo que es la acupuntura en la que presionas ciertos lugares el cuerpo Y puedes ayudar a sanar otros lugares como algún órgano interno Esto es algo muy similar, solo que es para leer lo que es nuestra salud por medio de pistas en nuestras iris Esta es la iris derecha, la izquierda Está compuesta por varios lugares en los que encontraremos pistas acerca de su salud en general Como saben, no le pedimos ninguna historial de salud o historial clínica acerca de sus enfermedades Para no tener una predisposición a alguna enfermedad Aquí vamos a hacer lo que es la lectura fiel y real de su iris Nos encargaremos de hacer una fotografía de alta resolución de su iris izquierda y derecha Para tener una imagen clara y que nuestra computadora pueda hacer su mapa de mejor forma Lo primero que necesito hacer sería una inspección manual y externa de sus ojos Para constatar de que está en una óptima forma para hacer lo que es el examen Muchas veces cuando están los ojos rojos, cuando se ha desvelado uno o tiene alguna basurita Que impide que la fotografía sea 100% real Así que necesitamos primero inspeccionar que no haya ninguno de estos componentes Muy bien, me preparo para empezar con la inspección Utilizaré un set de luces Puede que sean un poco molestes al principio, pero no se preocupen No las voy a poner directamente hacia sus ojos Esta es la otra Con estas vamos a hacer lo que es el escaneo y la fotografía de su iris Pero primeramente será el examen externo Muy bien, trate de no parpadear mientras hago esto Utilizaré una lupa para ver mejor el área de sus pupilas y su iris Tiene muy bonito color de ojos, debo decirle A simple vista no hay enrojecimiento No veo problemas de manchas oscuras ¿Se encuentra cansado en estos momentos? Muy bien, no se preocupen No veo ningún problema en este ojo Déjenme calibrar la computadora Muy bien Ahora termino el procedimiento en el otro ojo Trate de no parpadear Un poco de enrojecimiento, estallosos ojos Ok, un poco de comenzar Tiene problemas de visión, estigmatismo, miopía Muy bien Muy bien Ahora solamente necesito hacer un examen rápido De cómo se encuentran sus reacciones de sus pupilas Necesito que vean directamente hacia mí Muy bien De esta forma Ok, trate de no parpadear Necesito ver cómo reaccionan sus pupilas a la luz Perfecto Perfecto Nuevamente mirando directo hacia mí Sin parpadear Muy bien Ok, mire directo hacia la pared Solamente estoy viendo las reacciones de sus pupilas ante la luz Ok Ponemos esto en la computadora Buena reacción en este ojo Excelente reacción en este también Muy bien Muy bien Creo que su visión está al 100% Y no habrá ningún problema Con la captura De la foto de alta resolución Ahora Miren directo hacia mí nuevamente Sin mover su cabeza Solamente con su vista Por favor siga la luz Muy bien Muy bien Solamente con su vista No mueva su cabeza Excelente Muchas gracias Ok Veo que todo está bien En este examen Y la última para ya empezar con La fotografía Mirando directo hacia mí Sin mover su cabeza Siga la luz Muy bien Muy bien Perfecto Ahora quiero que me mire directamente Ahora quiero que me mire directamente Sin mover su cabeza Sin mover sus ojos Me diga en el momento En el que pueda captar la luz de la lámpara Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Creo que ya estamos listos La computadora ya se encuentra calibrada Muy bien Toma aproximadamente un par de minutos Lo que es la toma de la imagen Vamos a hacerlo con Una luz Y cámara de alta resolución Que se encuentra localizada en este instrumento Bien Necesito que abra muy bien sus ojos De esa forma Y trate de no parpadear Ya que De esta forma se tomará la imagen Veamos Aquí vamos No se preocupe No tiene que ser nada Usted solamente Mantener su ojo Abierto Se tomarán varias imágenes Y se juntarán Para crear solamente Una de alta resolución Muy bien Un momento más Listo Ahora Nuevamente Sin moverse Sin parpadear Muy bien Ya casi termina este ojo Listo Ok Ahora el siguiente Mismo procedimiento Aquí vamos Aquí vamos Sin moverse Me está haciendo muy bien Falta poco Listo Y listo Y listo Esto no tomará tanto tiempo Lo está haciendo muy bien Y listo Listo Excelente Ahora vamos a dejar Que la computadora Trabaje Y no se la Imagen Ok Ya me hizo La impresión Excelente Muy buena impresión De su ojo El mapa Está tardando Un poquito más Ok Veamos Aquí tenemos El mapa muestra Que es Lo que nos guía Acerca De lo que estamos buscando En su iris Y aquí tenemos El suyo Vamos a prepararlo Para usted Vamos a prepararlo para usted Y aquí está completa Y aquí está completa En un folder Que le vamos a dar sellado Para usted Con la explicación Ya de su mapa Ideológico Muy bien Aquí tenemos Su mapa Este es su ojo Aquí se encuentra Lo que hemos encontrado en su iris Vamos a ver Por lo que encontramos En el área De la pelvis En los riñones Lo que sería Esta área Estamos buscando Un color Púrpura claro Con un tamaño Aproximadamente De 5 milímetros Como está aquí En el mapa Muestra Justo aquí Pueden notar Que es muy similar Lo cual nos dice Que Usted no Sufre ningún problema En esta área Justo aquí Lo cual es muy bueno Muchos de nuestros pacientes Vienen con Este tipo de problemas Y es en el momento En el que se dispara El área Del corazón Que sería Esta área roja Justo aquí Con usted Es otra área Que inspeccionamos Muy cuidadosamente Vemos que aquí Con usted Se encuentran En buen color Buen tamaño No vemos Ninguna señal De alarma En esa área En el hígado Que sería Justo aquí Aquí tiene La suya Vemos que hay Algunas señas Un poco nubladas Esto significa Esto significa Que puede haber Algún trastorno O algún problema Que se está gestando En lo que sería En esta área Del hígado Le recomendamos Que pudieran Infeccionarlo O tratarlo Con su médico Un poco de cabecera Justo aquí En el área Nutritiva Puede que tenga Alguna deficiencia Calórica O vitamínica Que está afectando A su riñón No se nota Tanto como Una enfermedad Tal cual Al riñón Pero si existe Algo que Debería de Inspeccionarse En esta área Vamos a ver En su ojo izquierdo En esta área Tenemos lo que La tiroides Problemas de la tiroides Que es la glándula Que tenemos aquí Que regula Nuestras hormonas Justo aquí Aquí la imagen Nos muestra También Una parte nublada Esto puede significar Dos cosas Que hay algún problema Tiroidal O un problema Hormonal Causado Por la tiroides Estos dos casos Son Mejor medida Que los consulte Con su médico Puede haber problemas De pérdida de cabello Pérdida de peso Aumento de peso Sin razón alguna Podría ser Problemas de piel Problemas en las uñas Sobre todo Lo que es El acné Sí Está localizado Mucho en esta área Pérdida de cabello Que es Muy Marcada Sobre todo En el área Frontal Se debe también A problemas Con la tiroides Así que tal vez Le gustaría Así es Mostrar eso Con su médico De cabecera Otra área Otra área Que nos preocupa Mucho Es el área Justo aquí Nuestros órganos internos Nuestro estómago Justo aquí Creo que nos muestra La carta Veamos Es una comparación Visual Si se muestra Un poco Nublada Puede que tenga Problemas Digestivos Sí Ok Muy bien Sí Esto nos muestra De que Le existe El área Nublada Y que deberían Tratar Eso puede ser La enfermedad De Crohn O La colita Es que es muy Comodo Hoy en día Todos estos resultados Van a venir Explicados Completamente En una Forma Que ustedes Las pueden Entender No de Tecnicismos Ni Palabras Médicas Extrañas Que no vayan Tener Esto es Solamente Una guía De pistas Que puede Ayudarle A apuntar A ciertas Áreas De su salud De que Necesitan Ciertos Cuidados Que necesita Que Le pongan Un poquito Más De tensión A veces No estamos En sincronía Con nuestro Cuerpo Y no nos Damos cuenta De lo que Está pasando Hasta que Ya llega A un punto Que necesita Un remedio Más grande Así que Estas pistas Nos ayudan A encontrar Esas Enfermedades Que se están Cogiendo En nuestro Interior O que Pueden Llegar A ocurrir Bien Déjame Preparar El paquete Lo que Vendrá Incluido Sería Su Carta Totalmente Explicada Con los Términos Y áreas Subrayadas Que le gustaría Que usted Tomara en cuenta Con su Médico Vendrá Una carta De referencia Para que usted La pueda Comparar Con la Suya Y claro Las capturas De alta Resolución De sus ojos Nosotros No nos quedamos Con nada De este material Todo se va Con ustedes Muy bien Permítame Vamos A sacar Esta copia Ok Y aquí Esta Este es Su paquete Y si tiene Alguna pregunta O duda Acerca de lo que Viene En su Carta Por favor No duden Llamarnos Y nosotros Con gusto Le atenderemos Sus dudas Aquí Muchísimas Gracias Y cualquier cosa No duden Llamarnos O mandarnos Un correo Electrónico Si La respuesta Tiene Aproximadamente Por correo Electrónico Un par De horas A veces Menos Pero es Solamente En horario De oficina Al igual Que la llamada Claro Muchísimas Gracias A usted Por venir Con nosotros Y espero Que le ayude Mucho Esta información Que encontramos Acerca De usted Que esté muy bien Bye bye